Telecinco se venga de Raquel Mosquera con un humillante testimonio chavacanas. Este viernes pasado nos quedamos sin ver la destreza del segundo gran amor de Pedro Carrasco, entre pucheros, pero lo que cuentan de sus dotes como peluquera no es lo que todos esperaban. Esta semana a punto de acabar, Raquel Mosquera ha sido noticia en Telecinco por el feo que le ha hecho a Jorge Javier Vázquez, hace varias semanas habría confirmado su presencia en el programa La Última Cena, que él también presentador de Sálvame, Sábado de Luz y La Casa Fuerte presenta La Noche de los Viernes en la cadena de Mediaset. Sin embargo, el jueves comunicó que no acudiría al espacio. Estábamos todos locos con la idea, pero unos inconvenientes de última hora con la pareja con la que iba a cocinar nos han obligado a postergar para más adelante su visita, dijo Kiko Hernández, uno de los habituales en el programa culinario, cuya dirección no tuvo más remedio que buscar un sustituto, Miguel Frigenti. Sorprendentemente, este sábado en Socialité han emitido un reportaje sobre Raquel Mosquera que huele a puré a pura venganza. El espacio presentado por María Patiño ha entrevistado a varios expertos para que valoren las dotes del segundo gran amor de Pedro Carrasco como peluquera. Juicio a sus mechas. Socialité ha mostrado, así a su particular jurado, varios vídeos y tratamientos que Mosquera comparte a través de las redes sociales y que graba en su peluquería o en el propio cuarto de baño de su casa. El testimonio más demoledor sobre el trabajo de Mosquera lo ha ofrecido Miguel Calogán, que no duda en catalogar a Raquel como anticuada y desfasada. Sus mechas son antiguas y chabacanas. Además, catalogan, apuntan que Raquel utiliza técnicas chapuceras para rematar su duro análisis sobre la profesionalidad de la televisiva. Socialité se ha acercado a la peluquería de Mosquera para que se defienda en directo de tan duro análisis, pero ha vuelto a dar plantón a Telecinco. Se ha negado a hablar con María Patiño, arguyendo que tenía mucho trabajo y no tenía tiempo para atender al programa, ni siquiera por teléfono. ¿Cuál será el próximo movimiento de Raquel Mosquera ante la humillación de Telecinco? Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.